Buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy vamos a terminar ya con la serie del Juego del Calamar y voy a hablar de los peligros, o el peligro, de la serie del Juego del Calamar. Muchos han estado hablando estos últimos días, estas últimas semanas del Juego del Calamar, parece que están en todos los sitios, y de hecho he visto un montón de noticias que llegan incluso hasta canales de televisión Antena 3, tienen en su portal varias, una con el dibujete de la galleta en forma de paraguas, otra con el juego famoso del patio, y os voy a contar que quien no hayáis visto esta serie es Vedla, es genial, o sea, yo, es una serie que recomendaba a todo el mundo, pero claro, la tiene que ver una persona inteligente, y estamos en una sociedad en la que hay dos tipos de personas, un 70, 80 o 90% de gente aborregada, que lo hemos visto en estos últimos 18 meses atrás, y lo seguimos viendo en la actualidad, la gente es aborregada, sigue a la sociedad y lo que le dicen sin pensar, y tenemos un, vamos a decir, 10, 20 o 30% de personas inteligentes que son las personas peligrosas para esta sociedad, a las que se les intenta acallar y que no se sepa lo que quieren decir. Y en el Juego del Calamar tiene un mensaje claro para la gente inteligente, y la gente inteligente lo va a ver, y es que el Juego del Calamar es una crítica social. Salían los maestros y no sé qué, que los niños en el patio juegan y se disparan. Bueno, hacen como que se... y que esto es peligrosísimo, y ya salían los medios de desinformación masiva engañando a los padres y madres de este peligrosísimo juego, o porque han comprado la típica galletita, que yo no sabía que se están vendiendo, o sea, están comercializando las galletas del episodio 2, me parece que son. Cuando hice el primer episodio y me había visto hasta el 3, en el segundo YouTube que os he subido me había visto hasta el 5, y ya ayer no pude aguantarme y me vi 4 episodios seguidos, y he de comenzar a pensar que, mira, yo no soy gore, no me gusta id, no me gusta la del terror, no me gusta el miedo, no me gustan las películas de tiros, prefiero las de Murdoch o Sherlock Holmes, las que te hacen pensar... Y el juego del calabar es una serie que, aunque el tráiler que te han difundido es el de la muñequita, del juego del escondite inglés, en el que se elimina literalmente gente, que bueno, esto ya lo sabréis a estas alturas todo el mundo, el juego consiste en eliminar literalmente a los jugadores, o sea, les matan. Esto es un spoiler, lo siento. Pero bueno, quien no haya visto ya el tráiler, está esto. Pero justamente, aunque te hayan hecho creer que la serie va a eso, no. A ver, y no tengas miedo. Los niños en la escuela siempre han jugado a polis y ladrones, y han tenido pistolas de juguete. Y en Estados Unidos, pues incluso, de verdad. Y han jugado a indios y vaqueros, y a buenos y malos. Lo que pasa es que habría que ver quién es el bueno y quién es el malo, pero bueno, esto es otra cosa que hemos visto en la sociedad en los últimos... Primera ola, segunda, tercera, quinta. Vamos a la serie del juego del calabar. Es sencillamente genial. O sea, es un retrato de la sociedad actual y de cómo funciona el mundo, el planeta. Y me da igual una dictadura como China, o lo que creemos, una democracia, como Estados Unidos o Europa, que por cierto, tanta democracia, mira, yo por decir tonta en Facebook, 30 días. Y o hay que ser tonta o tonto para hacer esto. No puedes decir esa palabra en Facebook, o al menos ciertas personas no la pueden decir, porque te bloquea la cuenta, que a mí no me importa. Trabajar gratis para Facebook, para que haga dinero. Sáker, ver un señor que hacía mil millones a la hora, lo descubrimos en la huelga esta de seis horas, que le costó seis mil millones. ¿Qué nos muestra el juego del calabar? El juego del calabar nos muestra una élite que no conocemos, un hombre de negro misterioso en la isla, que la domina, y que vive a costa de nosotros, esto es una equiparación con la sociedad, el que está de rey o de jefe de Estado, vive a costa de nuestros impuestos. En España el litro de gasolina o gasóleo vale 48 céntimos. Si sí, tú vete a una gasolinera y pregunta, ¿cuánto vale el diésel? 48 céntimos. ¿Por qué pagas uno y pico? Pues pagas de impuestos. ¿Para qué pagas impuestos? Pero claro, el jefe de Estado te ha hecho creer que pagas impuestos para sanidad y educación, para tener hospitales. En parte sí, una pequeña parte, pero claro, ¿a dónde va la otra parte? Pues a pagar su nivel de vida. En la isla ocurre tanto igual. La gente que está abajo es quien mantiene a los de arriba. Esto ya es desvelar mucho la trama. Igual imaginaros que hay apuestas por quienes juegan. Esto ya es un tráiler. No, esto es un spoiler. Pero bueno, por si no habéis pensado. Esto se ve en los últimos episodios, pero bueno, se puede intuir. Bueno, pero a lo que iba. Bueno, tenemos en la isla los tres estatus que ocurren. Es un paralelismo con la sociedad. Uno de negro que manda una serie de soldados o policías, ejército, vestidos de rojo, que además tienen su rango con círculo, triángulo, cuadradito, que son quienes hacen que la gente de abajo, los de verde, los jugadores, hagan lo que quiere el de negro. Porque en el principio, en el primer episodio, os podéis dar cuenta que los de abajo son mucho más que los de arriba. Incluso mucho más que los de rojo. ¿Por qué la gente vestida de verde en el juego del calamar, los jugadores, hacen lo que les mandan? Pues por dos cosas en la sociedad. Que es una extrapolación de la vida real a la serie. Por miedo y por dinero. ¿Quién no ha hecho en este mundo algo por dinero? ¿Y quién no ha hecho algo por miedo? De hecho, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La policía y la Guardia Civil y el ejército no están para proteger nunca al ciudadano. Nunca han estado ahí para proteger al ciudadano. Están para proteger al gobernante. Son los que protegen al que manda. Aunque hagan cosas injustas. Y esto ocurre en todos los regímenes. Me da igual que sea una dictadura, castrista, venezolana, etc. O China, o en la sociedad que creemos democrática europea o norteamericana. Me da igual. El que manda, manda por miedo y por dinero. Porque tiene el dinero y el miedo. Y entonces con eso controla. ¿Quién le da el dinero al que manda? Pues los que trabajan. Porque los que mandan justamente son los que no trabajan. Paralelismo los de verde, con sus juegos, dinero por apuestas al de negro. Bueno, una vez ha quedado claro que la policía no está para proteger, ni el ejército, no está para proteger a los ciudadanos. Esto es una de las cosas que transmite el juego del calamar. Ahora tenemos simbolizado en una isla la sociedad mundial. O sea, por eso es genial. A mí me ha parecido genial. Por cierto, yo pensaba que era una serie. Vi el primer episodio. Dije tipo id, tipo gore, tipo macabra, tipo tiros, tipo boada, tipo... Ha dado mucho que hablar. Pero no, es una serie que os recomendaría ver. Pero ver para la gente que quiera pensar con un espíritu crítico. Y lo que os acabo de plantear de las escaleras, el escalafón, el status social, el estrato social de cada persona. En nuestro papel en la sociedad, planteároslo. ¿Por qué los primeros juegos los jugadores hacen? Bueno, en el primero, por ignorancia. Esto ocurre ahora en la sociedad y ha ocurrido en los últimos 18 meses. La gente ignora qué pasa y entonces hace cosas. Cuando se da cuenta de lo que pasa y de las reacciones que tienen en el primer juego, o sea, que les eliminan literalmente, ¿por qué actúan? Por miedo y por dinero. Y entonces, en el segundo episodio, ya esto os lo desvelé, es spoiler. En el segundo episodio, que a mí me parece magnífico y genial, toman la decisión de si hacer estas cosas aberrantes o volver a la vida normal. Cualquiera que tuviese un poco de sentido común, diría, vida normal ganaría antes que aberrante. En la sociedad a veces gana lo aberrante y estamos haciendo cosas aberrantes. No te voy a decir en Italia la huelga de estibadores o en pasaporte verde. No te voy a decir esas palabras. ¿Por qué la gente, porque la gente se asombra, dices, ¿por qué la gente, por qué Hitler hizo todo eso que hizo y exterminó a 6 millones de judíos? Porque había una policía que seguía, y un ejército, que seguía las órdenes de él. Siendo mucho más grande la sociedad, porque eran mucho más habitantes en Francia y en todos los países que estaban alrededor, ¿por qué no acabaron con esos cuatro policías, los de verde en la serie, contra los de rojo? Por miedo. ¿Quiénes permitieron que alguien cometiera unas cosas injustas, como asesinatos a judíos en la Alemania nazi? Pues los de rojo, o sea, el ejército. El ejército protege al delincuente, o sea, la policía protege... Bueno, esto es lo que ha pasado en la sociedad. ¿Qué pasó en España con Urcullu, con Feijó, con...? Te venía a Urcullu y te ponía un control en la chena en Musquiz y no te dejaba ir en Semana Santa a Castro Urdiales. Me imagino yo que la policía sabría que está haciendo cosas ilegales, que está violando las leyes. Me imagino que la gente de policía de la Gestapo o de las AS, que le dijeron, mata a esta persona, sabría que estaba mal matar a una persona. Pero lo hacía. Igual que el Air China multaba a quien quisiese ir a su segunda residencia en Cantabria, en Semana Santa. ¿Por qué la gente acata órdenes de quien tiene el poder y el dinero? ¿Por miedo? Y entonces la serie nos plantea la injusticia del mundo actual. De hecho, si habéis seguido viendo la serie, os daréis cuenta que son exactamente igual los de rojo que los de verde. Bueno, los de verde viven todos en común y los de rojo tienen cada uno su habitación pequeñita individual. Pero los de rojo sirven al propósito inhumano, me imagino que por dinero, igual también por miedo, a los mandamases del mundo, del planeta Tierra. Extrapolémoslo así. No sé si este vídeo será censurado por esta reflexión que acabo de hacer. Bueno, episodios... No es violencia por violencia, aunque ahí habéis visto este horto, que se mata a la gente, se elimina a los jugadores, pero es una reflexión de la conducta humana. Porque ellos, habiendo una regla, que hay una regla, que la sabemos en el segundo episodio, que les permitiría no hacer eso que están haciendo, ¿por qué siguen haciendo eso que están haciendo aún a costa de que saben que van a perder la vida ellos o sus compañeros? Bueno, pues en España se dijo. Bueno, y se dijo en España, en Europa y en el mundo. Va a morir uno de cada millón de personas. Y la sociedad aceptó. En el juego del calamar va a morir un montón de gente eliminada. Pero la gente acepta. Por miedo y por dinero. Y al principio son más y podían subvertir el orden. Como en la actualidad el ejército. ¿Quién, por cierto, era el ejército? Urcullu tuvo miedo al ejército porque todo el mundo en España pensábamos que el ejército iba a... ¿A qué va a hacer el ejército? Pues a estar al lado del... ¿Quién es el que manda en la isla? Pues... ¿Quién es el que manda en el mundo? De hecho, igual no es el que piensas y el que ves la cara. Es una buena reflexión en la isla. En la isla al que manda no se le conoce. En el mundo actual, quien manda entre las sombras tampoco se le conoce. Y tiene todo el poder porque se lo hemos dado. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy que me he alargado muchísimo. Y estos son los verdaderos peligros del juego del calamar. No que los niños nuestros de 12 años imiten juegos porque en la vida real todo el mundo ha jugado a indios y vaqueros, a polis y ladrones y en el patio y simulan matarse. El problema es, por ejemplo, ¿qué hace un padre con un hijo llevándole a... u obligando a quien no lo ha hecho o a tomar decisiones tiránicas dictatoriales que parecen de Hitler? ¿O por qué la policía acata órdenes que son injustas y ilegales? Porque en el juego del calamar estás viendo a los soldados que... matan. Pero el principio son... primero es alguien anónimo el que mata, luego son los de rojo los que matan, y luego son la propia sociedad la propia sociedad la que se enfrenta entre sí por dinero los unos a los otros. Y este es el... es que es un mensaje magnífico, el que suelta de una sencillez, no sé quién ha escrito o ha hecho el guión de los Juegos del Calamar, nueve episodios, pero con una sencillez transmite unos pensamientos y unas ideas tan complejas resume todo el mundo y toda la sociedad mundial en una isla y en tres grupos de personajes que, bueno, los de rojo tienen tres escalabajones que nos puede hacer ver pues no sé, teniente, coronel, soldado raso. Bueno, pues hasta aquí lo del Juego del Calamar. No voy a hacer más episodios porque yo creo que os he os he contado la trascendencia de la serie. No os he contado nada de la serie. Os he animado a verla y muchas cosas que no las haya visto, no las va a entender que el otro día me dijo alguien que vas a desvelar. Hay giros de guión muy buenos. No es todo quien parece. El episodio ocho me gustó mucho y el nueve colofón. Y plantearos, en esta sociedad la gente la gente de abajo hacemos injusticias, en esta sociedad los que controlan a la gente de abajo policía ejército hacen injusticias. y quien juega con nosotros o quien se ríe de nosotros es una reflexión que deja ahí los juegos del calamar. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.